¡Vamos! ¡Todos los días sería buena! ¡Estás feliz! ¡Dobles, dobles! ¡Dobles, dobles! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Pero oye, podemos... ¡Por lo pronto son una felicidad! ¡Ay, no faltó! ¡No! ¡No me estoy agotando! ¡Pues me estoy agotando, pero no puedo! ¡Hasta el baño, pa! ¡Eh, hasta el baño, pa! ¡No te estoy agotando! ¡Me echaba, para mí! ¡Vote! ¡Oye, si está bueno! milenials en serio en serio en serio a poco si llegan los 60 fallitos se me miren la maltratada pero aquí estoy en serio no parte del aprendizaje ya saben como amor porque no y